Hola, me llamo Rosalba, justo me acabo de graduar del tercer año de la carrera de protocolo de organización y eventos y nada, estoy haciendo aquí mis prácticas de larga duración en el cursos de la zona franca. Mi nombre es Marina Latorre y acabo de acabar el tercer año y último año del título superior en organización de eventos y protocolo. Hola, me llamo Alex, estoy realizando las prácticas en el consorcio de zona franca de Barcelona, he estudiado la carrera de organización de eventos y protocolo en la EIP de Barcelona y estoy muy contento de haber encontrado estas prácticas. Y el evento en el cual hemos participado es en el SIL y también en la cena de gala del mismo SIL que se llama la NID de la Logística. Pues las prácticas las empecé a realizar por la universidad, sacaron la oferta en el campus de la escuela y apliqué a ellas y me cogieron. A través de la universidad recibí la oferta de las prácticas, me interesaron y decidí inscribirme y me llamaron de la empresa y dijeron que estaban interesados en tenerme. Llegué aquí, ya estaba en el último año, estaba mirando a ver qué prácticas podría hacer y encontré esta, tenía una gran oferta de tareas y además eran numeradas y todo, era como una oferta muy atractiva y me llamó mucho la atención y apliqué y aquí estoy y muy contenta. Desde que llegamos nos recibieron muy bien y nos estuvieron enseñando un poco de lo que trataba el consorcio. Después nos explicaron todos los eventos que tienen, que tienen tres muy importantes y después ya empezamos con el SIL y haciendo tareas para el SIL y para la NID de la Logística. Nosotros como equipo de prácticas creo que un reto importante que hemos tenido ha sido, nos dieron cuando entramos que pudiéramos hacer la idea creativa de la NID de la Logística, que es un evento social que hacían la primera noche del SIL e intentamos buscar una idea que fuera innovadora, creativa y a la vez eco-friendly. Propusimos una coreografía con drones por el cielo con el logo de la empresa, una historia que habíamos creado a partir de la idea del proyecto a la idea creativa y quedó guay. Y lo querían hacer, lo único que por espacio no pudimos hacerlo al final. O sea, creo que lo más difícil ha sido manejar bien la tensión de los días previos o el SIL o la NID de la Logística, que todo el mundo estaba caos, pero tranquilo. Entonces saber manejar ahí la actitud. Para mí la parte que más me ha gustado de estas prácticas también es poder ver toda la organización y después cómo se lleva a cabo. O sea, yo fue una semana que tenía muchas cosas y estaba muy ajetreada y supe llevar muy bien los nervios y todo el trabajo y ver el resultado me gustó. Estoy disfrutando un montón de la experiencia y la verdad que hemos hecho un equipo entre los tres chicos de prácticas que estamos aquí muy bueno. Cada uno se nos da mejor un ámbito y nos compenetramos bastante bien y la verdad que me he sentido muy a gusto en el entorno laboral. Con las chicas a las que son nuestras jefas, por decirlo de una manera, estamos a gustísimo con ellas también. Nos han enseñado en todo momento todo lo que no sabíamos, nos han ido guiando un poco por el proceso y muy bien. Muy satisfactorio. El hecho de haber estudiado esta carrera y sobre todo tocar congresos, que es una parte que tocamos bastante en la carrera, lo hemos visto aquí y hemos visto casi todo lo que hemos visto en clase, lo hemos visto aquí, pero además de primera mano. He mejorado mucho el tema de hacer bases de datos y también he visto la importancia que tiene al hacer un evento, en temas de clientes, en temas de invitados, etcétera, porque es muy importante tener todo súper ordenado y organizado. Sí que recomendaría estas prácticas 100%, si os salen y ni os lo penséis, aplicad porque va a ser un éxito. Sí, recomendaría esta práctica. La recomendaría 100%, la verdad que es el entorno, el sitio, el evento, es una experiencia muy gratificante. Definiría la experiencia quizá con palabras, no te voy a decir un titular, pero divertida, inclusiva y aprovechosa. Enriquecedora. Supongo que mi estancia en el consorcio de Zona Franca ha sido tan enriquecedora que me encantaría trabajar el día de mañana aquí. Y lo he disfrutado muchísimo de la experiencia. ¡Gracias!